La situación de lo que está pasando ahora en esta región del mundo y se puede aplicar prácticamente también en lo que está pasando ahora en Latinoamérica y en el Líbano y en el Irak, ahora sabéis que hay unas sublevaciones populares desde hace una semana, pero en Latinoamérica habéis visto los cambios que ha habido en los últimos años. Estamos hablando de una tercera configuración del mapa geográfico político del mundo. La primera sucedió con la Primera Guerra Mundial, la desintegración del Imperio Otomano. La segunda ocurre con la Segunda Guerra Mundial, que la Unión Soviética se expande su influencia. La tercera es como si fuera la caída de la Unión Soviética, como si fuera fruto de una guerra entre capitalismo y socialismo. ¿Desaparece? Lo que sucede es esto, que deja unas zonas de influencia soviética, se quedan libres. Entonces, Estados Unidos intenta ocupar esta zona, pero no puede, porque hay otras potencias, como la Unión Europea, los BRICS, que se llaman Brasil, Rusia, China, y los países de la región Turquía, Arabia Saudí, Irán, Israel, también quieren ahí tener una parte. Por lo tanto, estas guerras han sido abiertas, pero no cerradas. Eso no quiere decir que Estados Unidos no haya ampliado su poderío. Mirad, este mapa, o sea, ahí vemos las tres importantes guerras que ha hecho Estados Unidos, desde la caída de la Unión Soviética hasta hoy, ha ocupado tres zonas estratégicas del mundo. El primero fue a Yugoslavia, que es el corazón de la Unión de Europa, digamos. Kosovo es la base militar más grande de Estados Unidos en el mundo, después de una base que tiene en Alemania. O sea, que no hemos ido ahí a salvar a los Kosovo de los serios, ¿no? Para nada. El segundo es Afganistán. Ahí veis el corazón de Asia Central, el país más importante geopolíticamente hablando para la OTAN. ¿Por qué? Porque es vecino de Irán, del espacio ruso, de China y del espacio indio. El país más importante que Afganistán no existe para la OTAN. Y el tercero es Irak. Ya sabemos que no fue por sus armas de destrucción masiva, pero tampoco fue por su petróleo. Porque Estados Unidos tiene otros métodos de presionar a un mandatario para apoderarse de su petróleo. Con un golpe de Estado perfectamente podría haber puesto a otra persona ahí. Pero no, lo que quería era ocupar militarmente Afganistán. La embajada que tiene Estados Unidos en Bagdad es la más grande del planeta. Y no es para expedir visado turístico para los árabes, ¿no? Es para controlar el oriente medio, porque Irak es vecino de Irán, Turquía y Arabia Saudí. O sea, otro... Por lo tanto, esto es un plan, esto no es por casualidad. Es el Pentágono con sus mapas en la mesa y decide. Por lo tanto, ahí veis los países donde hay una cruz, son los países que Estados Unidos ha podido controlar después de la desaparición de la Unión Soviética. Ahí veis hasta Egipto, Sudán, Mali. Mali, por ejemplo, es uno de los países con reservas de tierras raras. Y este es el mapa de las bases militares que tiene Estados Unidos en esta zona del mundo. Bueno, está prácticamente. Y Trump quiere acabar con esto. Y esto, obviamente, el Pentágono, la CIA y el Estado Profundo que se llama, no le va a permitir. Y gran parte de estos conflictos suceden en esta zona por dos motivos, en Oriente Medio. Por dos motivos. Primero, porque es cerca de 60, 65% del petróleo y del gas del planeta está aquí. Y es mentira que Estados Unidos pueda ser autosuficiente con fracking. Porque fracking cuesta 40, 50 dólares sacar un barril de todo. Es posible que, vale, con el avance tecnológico de aquí a 10 años, entre 3 años, pueda reducirlo. Pero hasta entonces, los países consumidores no pueden esperar. Entonces, el petróleo, por ejemplo, de Irán y de Arabia Saudí son de la mejor calidad junto con Libia, cuya extracción cuesta 5 dólares el barril. 5 y mirad, lo de Canadá, por ejemplo, son 40 dólares el barril cuesta sacar. Un barril de petróleo de su suelo. Y el segundo motivo es que Estados Unidos necesita estar físicamente en esta zona porque está en China y Rusia. Si no fueran en esta zona, estos estuvieran en Latinoamérica. El centro del mundo sería Latinoamérica. O sea, es el petróleo y luego la presencia militar de Estados Unidos en esta zona. Yo he podido cumplir, Pedro, con el tiempo, ¿eh? Bueno, luego hay... Todo esto lo he explicado en un montón de artículos que podéis encontrarlo tanto en mi página como en el blog de público.es. Y luego hay una serie de libros. Este último libro no es La religión estúpido, que es sobre las siete guerras de Oriente Medio, Yemen. Bueno, Yemen es uno de los motivos de la guerra de Yemen. Y también es que Arabia Saudí no puede exportar su petróleo por el Golfo Pérsico a largo plazo. Necesita saltar, matar a los yemeníes para cruzar el país con un gasoducto y poder vender su petróleo gas atravesando Yemen para llevarlo al Mar Rojo. O sea, estamos hablando de no solo las fuentes de energía, sino de las rutas de energía. Y ahí hay un dato muy interesante. La diferencia que hay entre Trump, el gobierno de Trump, la época de Trump, mejor dicho, con las épocas anteriores de Estados Unidos, es que antes, antes del fracking, Estados Unidos buscaba apoderarse de las fuentes de energía. Por ejemplo, de Irak, de Libia. Ahora que ellos tienen petróleo, están exportando, aparte que importan, ¿no? Pero están exportando petróleo y gas. Sucede una cosa curiosa. Y esto gira, la política de Trump gira alrededor de este dato. Que no quiere las fuentes de energía, quiere a los clientes de estos países. ¿Qué significa? Oiga, yo no quiero el petróleo de Irán. Pero ¿quién compraba petróleo iraní? China, India, Corea del Norte, Japón. Pues quiero a estos clientes. Por lo tanto, impongo sanciones al petróleo iraní, no los bombardeo. No, no lo necesito. Impongo sanciones para que no pueda vender su petróleo a estos países, para que me los compren a mí. Esta es la política que está siguiendo Donald Trump. ¿Vale? Y Trump busca hacerse con la lista de clientes del gas ruso y del petróleo y gas de Arabia Saudí, Irán, Qatar y otros países. Bueno, tenemos tiempo, ¿no?, para si queréis algún debate, pregunta, protesta, crítica.